Ya os hablé en los vídeos que hacíamos con la Real en el FIFA que va a haber dos variantes este año y esta es probablemente la más interesante. Vamos a crear un equipo que se va a llamar 90 Fútbol Club, que va a tener los colores de 90 Fútbol Club, que no va a tener el escudo de 90 porque no se puede, pero en el que vamos a ir fichando a gente joven, con la cara escaneada siempre a poder ser, para intentar llegar a la élite. Vamos con la parte más friki absolutamente de nuestro camino en el FIFA 22. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. Y aquí estaríamos, ya eligiendo si Club Atlántico o Crea tu Club. Lo más importante que os voy a contar es que voy a intentar que sea un equipo con canteranos, que sea un equipo con jóvenes, con la cara escaneada, tipo Xavi Simons, tipo Jesús Ferreira, Alan Velasco y algún otro jugador que os pondré por aquí. Voy a intentar, que sea gente joven. Voy a intentar, bueno voy a quitar al Fuenlabrada, lo siento mucho, voy a jugar en la segunda división con que mi rival sea el Sanse y ahora os voy a pasar rápido todo este proceso largo que es de poner nombre, elegir escudo, poner camisetas y demás. Y aquí estaríamos. Como os he dicho, paso ahora mismo mientras se prepara para brillar a presentar un poco el proyecto. Voy a coger gente con la cara escaneada, gente joven, Xavi Simons, os he dicho, Jesús Ferreira, el delantero estadounidense también me vale y el prototipo es ese. Voy a ir ahora, lo primero que voy a hacer es ir a la cantera a ver qué jugadores tengo con esa media más o menos que puede llegar a 90 y tantos para subirlo ya al equipo porque evidentemente voy a estar en segunda división con un equipo malo y mi objetivo no es subir a primera división de primeras. Así que bueno, vamos a ver cómo se da este torneo veraniego para 90 Fútbol Club. Tengo que elegir ahora a ver cómo hacemos el torneo de veraniego. No es algo que me importe mucho, he puesto 5 millones de intentos, o sea, de presupuesto de traspasos pero tampoco es algo que me importe, me apasione especialmente, ¿no? Porque al final el primer verano, pues bueno, vamos a intentar a ver si ganamos sin jugar los partidos a estos equipos pero por lo demás vamos a hacer un verano más de vender que de fichar, ¿no? Primer nombre que os pongo sobre la mesa, evidentemente Xavi Simons va a ser uno de los que va a intentar fichar porque tiene cara escaneada, tiene 70, con el Ports hemos dado muy buen rendimiento así que Xavi Simons, el ex jugador del Barça y ahora del PSG, pues va a ser uno de los primeros que va a intentar fichar. Como veis aquí estoy en la plantilla, Radovan Bakaric, buen futbolista, pero no me interesa porque tiene 28 años y ya lo va a mejorar. Félix Núñez, no me interesa absolutamente nada, 32 años. Dani Gorosabel, pues me decimos, tienes el apellido de lateral derecho y juegas delantero centro pues eso no puede salir bien, así que bueno, por lo demás voy a intentar jugar con los jóvenes ya veis que no hay ningún jugador cedido, ¿no? en la plantilla, que es algo que agradezco bastante así de primeras y voy a ir aquí a la academia para ver, como siempre, ¿no? Bueno, pues tampoco hay ninguna maravilla, tengo aquí a Julius Akpan, pero tampoco tiene una pinta espectacular así que vamos a dejar con un plan de desarrollo de segundo delantero a ver si mejora un poquito, ¿no? jugando para adelante y los demás se van a ir, igual que han llevado la academia de 90 se van a ir a su casa porque esto no tiene ningún sentido tenerles, ¿no? si no les voy a utilizar y no les voy a utilizar porque ya veis aquí Manu Gustos, no tienes nivel de lo que voy a necesitar, sí de lo que necesito pero bueno, por ahora me lo puedo prescindir Isidoro Pérez tampoco y Julian Jansen tampoco así que Julius Akpan, nigeriano, es el único canterano de 90 Football Club vamos a intentar ganar el torneo de verano y luego ya en el siguiente vídeo, así, después de haber analizado fríamente todos los jugadores, ¿no? que puedo intentar fichar, pues bueno, voy a poner aquí a buscar jugadores evidentemente a los que ya sé que me interesan que son jugadores con cara, con scan face o real face y esto y bueno, pues vamos a intentar a ver si no pongo mal Xavi Simons, ¿no? porque me ayudaría bastante porque como veis, 18 años, el PSG no va a poner ningún problema en que lo fiche tiene la cara, bueno, es el tipo de prototipo, ¿no? el único jugador con el que igual me salto la norma es con este portero belga que es Van de Bort o Van de... hay un portero, Martin Van de Bort que, bueno, sigo sin tenerla para empezar la foto es la del año pasado, la de hace dos pero sigue teniendo muy buena pinta el portero belga, ¿no? Jesús Ferreira lo mismo, que os he dicho Alan Velasco es un jugador que es más caro entonces probablemente ya se me escapa completamente del nivel, ¿no? pero bueno, Jesús Ferreira en el campista ofensivo aquí está, le intentaré poner de delantero en cuanto pueda otros jugadores que tienen cara escaneada y así que tiro de memoria pues Enzo Loyodice, el jugador de las palmas ¿por qué os he dicho lo de la cara escaneada? porque si no es muy fácil irme al Sanse, desmantelarlo quitarle a Carri, a Turri y a Rolo y jugar con ellos porque sí que van a mejorar y me van a ser de primera división pero bueno, no es el objetivo así que vamos a ver cómo jugamos un poquito, ¿no? lo importante, el tiki-taka aquí la formación va a ser la de siempre este 4-3-3 no se negocia el equipo en estilo defensivo no va a ser de repliegue va a ser de presión fuerte, va a ser un equipo profundo evidentemente en el juego ofensivo estamos en segunda división pero no vamos a jugar a construcción lenta pues sí, probablemente más construcción lenta, ¿no? que otra cosa vamos a ser un equipo que tenga posesión con mucha gente en el área vamos a pagar peajes, ¿no? patos de estos de ser niños y que nos metan goles a la conta pero bueno, lo que tiene al final ya sabemos lo que hay vamos a ver cómo mejoran los jugadores esto ya me interesa bastante menos pero bueno, vamos a ir ahí a ver cómo estamos, ¿no? con la siguiente opción voy a jugar el torneo de verano sin fichajes, sin ningún tipo de fichaje voy a poner los mejores que tengo y voy a intentar ganarlo y ya estaría el resto, bueno, pues voy a intentar que no haya ningún tipo de de interrupción en la semana que habíamos de intentar el partido lo que nos interesa a todos y por lo demás, bueno voy a intentar en este primer vídeo ya os he dicho, un poco explicaros cómo va la cosa, ¿no? para que veáis, voy vestido del Niza voy a hacer todos estos vídeos con camistas de fútbol ya que las tengo en casa y no las uso para prácticamente nada más que para exposición pues mira, vamos a tener por lo menos la posibilidad de que las luzcamos ya que es uno de los vídeos, por cierto, más vistos del canal el de las camisetas del mundo del fútbol así que vamos a aprovechar todo esto, ¿no? para ver si lucen un poquito este tipo de cosas, como veis bueno, siempre va a jugar el más joven, ¿no? en cuanto haya un poco de duda de mi caso de quién es mejor tal, pues siempre va a jugar el más joven ya, ya es lógico, ¿no? al final mientras el objetivo no sea que no es además, sea ascender bueno, pues se van a jugar los jóvenes y aquí los veteranos pues tienen conmigo lo tienen crudo, la verdad van a jugar por ahora de primera, sí pero después del torneo de verano que no voy a ganar, evidentemente porque voy a simular todos los partidos pues bueno nos empató con el Aberdeen buenos recuerdos del Aberdeen en la noventa por cierto eran una banda bastante considerable los escoceses pero bueno por lo menos la real la real pasó que era lo que queríamos y vamos a ver si el hamburger me paga algo de dinero por Félix Núñez que ahora mismo lo tengo de titular sería una venta bueno, un poco absurda, ¿no? pero bueno como ya os he dicho que al final el objetivo no es subir bueno, pues no de primeras vamos a ver cómo estamos, ¿no? lo mismo Heracles Almelo si es que media sectante igual torneo de verano este es primer vídeo de presentación me podéis decir nombres de jugadores que se puedan fichar que hayáis fichado en el FIFA que salen buenos porque yo los del Portsmouth ya tengo algunos hechos de avanzadilla pero no son los más así que por lo demás vamos a ver, ¿no? cómo cómo encajamos en este torneito que, mira ganó un partido así sin esperarlo lo más mínimo y tengo posibilidades de clasificarme, ¿no? así que bueno vamos a ver esto porque, claro si vendo a Raduán Bracarich por 3 millones de euros al bueno a Drey evidentemente no se va a ir el israelí pero, claro ahora ya por ejemplo tengo dinero ¿no? para fichar a este hombre o a este buen hombre ¿no? que es futbolista que me interesa mucho vais a ver no voy a hacerlo en el primer vídeo pero sí vamos a fichar a Chavis y nos vamos a ver vamos a negociar con supongo que Mauricio Pochettino vamos a ofrecer una cantidad por el traspaso pues 2 millones y medio de euros así por un casual ¿no? a ver si cuela Poche y estás encantado de que te quite a un jugador que contigo no va a jugar lo más mínimo así que Chavis Simons primer fichaje de 90 fútbol club va a ser un chavo bueno primera vez se le va a poner de rotación es importante está aquí con bien o rayola convenciéndome así que bueno le voy a decir que sea todo y no quiero una cláusula de rescisión esto sí que no te lo voy a admitir no tiene ningún sentido y le vamos a pagar pues bastante mortaja porque al final este es un tipo que ya os digo que lo tengo en el Portsmouth y que sube mucho la media así que Chavis Simons primer fichaje de 90 fútbol club espectacular fichaje muy importante para el equipo y voy a intentar fichar también a Enzo a ver si me dice Pepe Mel que sí no sé si Pepe Mel tiene cara porque nunca he negociado con él la verdad pero de otros FIFA ya podía tenerla sí 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 si no es Pepe Mel se le parece malamente ¿no? pero bueno piden 4 millones no puedo pagar 4 millones por él cuando venda al siguiente pues ya vamos a tener segundo fichaje de 90 fútbol club Enzo Loyodice jugador de la de la unión deportiva Las Palmas aquí se me ha ido uno con lo cual tiene que entrar bueno Adri va a ser el delantero aquí a ver quién juega por la banda izquierda no sé ni si tengo otro medio izquierdo Lozada y Xavi Simons Xavi Simons va a jugar por Bakaric vamos a perder un poquito pero vamos a ganar a largo plazo así que último partido Boba Hezky creo que es Boba Hezky el equipo de Íñigo Córdoba y de Marc Cardona Marc Cardona titular Íñigo Córdoba también titular y vamos a simular rápido para intentar estar en la siguiente ronda que lo hemos conseguido mira con gol en el 90 ni tan mal Martina y ajeno que será Cuca Martina que su va a ver del Sotón de una isla caribeña bastante rándome así dato bastante guay no sé cuál es la isla exactamente pero de un país muy muy raro es el bueno de de Cuca Martina no sé exactamente cuál no sé si creo que no es la de Fulquier por ejemplo así que mira me pagan la cláusula de Danigo lo sabe bueno pues me parece muy bien adiós voy a fichar a un delantero mejor con tu dinero o mejor quizás no pero que a mí personalmente me interesa bastante más así que vamos a acabar contra el Girons Sport que no sé ni qué equipo es perdimos en 85 eliminados se acabó el torneo veraniego aquí se acaba este primer vídeo de 90 Fútbol Club en el FIFA 22 prometemos campeonar con jugadores con cara que va a ser lo más guay vais a ver a gente luciendo nuestro escudo falso pero bueno nuestro escudo al fin y al cabo like, suscribíos seguid a 90 FC Baraja en redes sociales comentadme aquí abajo jugadores que tengo que fichar muchas gracias agur